It's me, minario Pues tu amigo, en este video te voy a enseñar Cuáles tipos de minario existen Y cuál se adapta mejor a tu situación Así que, ¡rumpamos esa intro Luigi! No saben lo jodido que os va a hacer esa intro, guacho Vamos a lo importante ¿Qué quiero que aprendas hoy? Quiero que evalúes cuál es la mejor alternativa para minar en tu caso Nosotros sabemos que hay un montón de alternativas de minado En este video vamos a hablar de las 5 más atractivas O por lo menos las 5 que más se usan actualmente Todo este análisis lo vamos a hacer en función a dos variables La primera es cuánto dinero estás dispuesto a invertir Y la segunda, si querés invertir en hardware para minar O bien, si querés, que sea con software Así que, ¡arranquemos! Primero, te quiero delimitar 5 tipos de minado que existen Obviamente que hay muchísimos más tipos de minado Pero yo te voy a hablar de los 5 con más renombre O por lo menos que más gente está utilizándolos para minar Primero, arranquemos por el básico Que se llama Proof of Work Proof of Work es el más conocido Y es el que hizo que todo esto arranque ¿Por qué Proof of Work? Porque viene de prueba de trabajo Yo hice un video ya, que te lo voy a dejar acá En el cual hago una breve explicación entre prueba de trabajo y prueba de tenencia Que es Proof of Stake, prueba de tenencia Que lo ejemplificamos con el proyecto de Cardano Bueno, básicamente Proof of Work es lo que arrancó haciendo Bitcoin Es lo que hace Ethereum actualmente Y básicamente es conectar muchas computadoras Procesadores, placa de video y demás Vos armás una computadora La cual, esa computadora va a estar resolviendo problemas matemáticos Para que la red sea cada vez más robusta y funcione mejor Eso es Proof of Work, prueba de trabajo ¿Cómo estás minando? Con la prueba de tu trabajo La prueba del trabajo de las computadoras Todo lo que hayas conectado para minar Entonces, eso es prueba de trabajo El ejemplo más reconocido es el de Ethereum Vos minás para Ethereum y ellos te recompensan en ETH Bueno, pero hay muchísimos proyectos que tienen prueba de trabajo Yo te voy a dejar un link en la descripción con cada uno de los protocolos Cómo puedes empezar a minar ahí, ¿ok? O bien va a ser un video o bien un link Pero para que te quedes tranquilo que vas a poder elegir la opción que más se adapte a tus necesidades ¿Cuáles son los pros y cuáles son las contras? Los pros, vos para hacer prueba de trabajo Lógicamente tenés que comprar equipamiento Computadora, placa de video y demás Una de las cosas buenas es que vos tenés un riesgo relativamente bajo ¿En qué sentido? Que vos compras ese equipamiento para minar Y después tiene valor de reventa Eso está muy bueno Porque vamos a ver que en otros protocolos no hay valor de reventa Como en el de Ethereum También otro de los beneficios es que vas a poder minar dentro de los proyectos más reconocidos como Ethereum Entonces es menos probable que un proyecto como Ethereum se reviente y que pierdas todo tu minado Porque ya todo el mundo está usando Ethereum Vos considerá que es algo dentro de todo seguro Vendría a ser como la opción más segura siempre pensando a largo plazo Y por otro lado de las contras Ethereum ya está trabajando para cambiar de Proof of Work a Proof of State Que es lo siguiente que vamos a explicar El Proof of State Que básicamente esto lo hace Ethereum porque los gas fees que son las comisiones que te cobran por transaccionar en la red Bueno son muy altos y los usuarios se están quejando Y mucho peor se están yendo a otras redes como Solana, como Matic Así que esos serían los pros y los contras Vamos a Proof of State Bueno Proof of State como bien lo dice la palabra es prueba de tenencia ¿Qué quiere decir esto? Vas a minar y la recompensa te la van a pagar en función a tu tenencia Por eso es prueba de tenencia Un ejemplo muy claro de Proof of State es PancakeSwap ¿Cómo te pagan? ¿Cómo minas con prueba de tenencia? Básicamente no necesitas ni hardware Solo lo que necesitas es meterte a una página web O sea va más por el lado del software esto Vos agarras tu cripto, la pones haciendo staking Que sería como un sinónimo de minar, ¿ok? En realidad es medio rebuscado Pero es la forma de minar esas criptomonedas En definitiva vos lo que estás haciendo es inmovilizando capital para que te paguen intereses Es lo mismo con Proof of Work Vos estás inmovilizando capital que son tus placas de video Para que te paguen intereses en la red Así que por un lado Proof of Work es con las computadoras Proof of State es prueba de tenencia O sea te van a pagar por la cantidad que vos tengas Entonces si tenés mil millones de dólares en una moneda como Cake Te van a pagar por la prueba de tenencia de eso Y como le está mostrando que lo tenés Porque lo tenés Ahí te van a pagar intereses en función a eso O recompensa de minado ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas son que no necesitas inversión inicial en equipamiento, ¿ok? O sea vos directamente compras la cripto, la dejás depositada en plazo fijo Y listo, haciendo staking ¿Cuáles son las desventajas? Justamente eso, como no estás comprando nada más que cripto Llega a desplomarse esa cripto Cagaste básicamente Porque te pueden pagar un montón de interés por hacer staking Pero en definitiva si esa cripto vale cero Un montón de interés Sobre cero es cero Así que ese es el riesgo más como inherente de hacer proof of stake Luego vamos a pasar a algo más loco Que se llama proof of history Que también tengo un video que te dejo acá Que habla del proyecto de Solana Solana descubrió proof of history Que básicamente es una mezcla Es un engendro entre proof of work y proof of stake Donde combinó las dos mejores cosas Y como resultado de un protocolo Que el protocolo es súper eficiente Porque sabemos que proof of work funciona Con todas estas computadoras descentralizadas Que están validando muchas veces las mismas operaciones Entonces que pasa con proof of history En proof of history Directamente la red tiene un código Que se llama timestamp Que básicamente es que recibe el bloque Una fecha Reciben cada uno de los bloques Para procesar con una fecha Y esa fecha le dice Que alguno de otros bloques ya procesó eso Entonces eso hace que sea todo súper eficiente Que las comisiones Los gastos de transacción sean ínfimos ¿A qué voy con esto? Que proof of history Es este protocolo Que está bien implementado Dentro de Solana Y vos podés empezar a minar con eso Convirtiéndote en algo que se llama validador ¿Qué es un validador? Es básicamente vos validás las transacciones Es como minar Es como en proof of work Cuando vos tenés las computadoras Serías como un validador con tus compus Bueno, esto es lo mismo Pero el proceso es un poco más complejo Vos podés minar Vos podés ser un validador Pero tenés que postularte a través de ellos Y te piden mucho capital para hacerlo Así que dentro de todas las opciones Esta es la menos recomendable Porque estás al azar De que Solana quiera o no quiera ¿Cuáles son los pros? Los pros es que pagan unas comisiones altísimas Y además Que es una de las criptos Que realmente entregó lo que prometió Dijeron Che vamos a resolver todo esto Bueno Lo resolvieron Así que como pros Tenemos eso Más que nada Que tenemos un proyecto como Solana Que lo avala Luego pasamos a otro grupo Que es Minar con el CPU Que el CPU básicamente es el procesador que tenés O sea Los Intel Los AMD Bueno Vos podés minar con tu procesador Incluso usando la computadora Y minás para proyectos como Monero Por ejemplo Para esto Te voy a dejar el link en la descripción Como te digo Para que te metas Y que puedas empezar a minar Te tenés que instalar un programa en la computadora Y ya arrancás ¿Cuáles son los pros? Inversión inicial cero Lo haces desde tu computadora Y te dan la recompensa del minado en el momento Obviamente Acorde a cuanto puedas procesar ¿No? ¿Y cuáles son las desventajas? Que realmente Lleva a tu computadora A un rendimiento mucho más elevado Entonces te la va a entorpecer un poco Pero siempre es bueno Que te metas en estas cosas Para que te metas de forma gratuita Y después veas A donde querés ir Y por último Está el método de minado Del Internet of Things Que básicamente No es que es un protocolo de minado Como Proof of State Proof of Work O Proof of History Esto es algo inventado Por el proyecto llamado Helium En el cual ellos te venden sus aparatitos Con los cuales vos minás Vos imagínatelo Como si fuera un router de wifi Y directamente lo tenés ahí en tu casa Y está mirando por vos Este proyecto es súper interesante Porque además Te recompensa cada vez más Por la red de routers Más grande que hagas Entonces si haces una red enorme Te van a pagar cada vez más ¿Por qué? Porque usan esa red Para que se enchufen las cosas Que tienen Internet de las cosas Valga la redundancia Vieron en Amazon En Estados Unidos Cuando una heladera inteligente Te pido automáticamente Bueno, esa heladera está conectada Al Internet de las cosas Imagínense el potencial Que hay con esto O sea, desde la correa Para un perro Para que sepa dónde está O para medir los pH de algo Entonces directamente sepan Que este proyecto Lo que hace es conectar Al Internet de las cosas A la Blockchain ¿Cuáles son los pros? Por ejemplo En Sudamérica O en Latinoamérica Recién está arrancando este proyecto Entonces están pagando Unas recompensas grandes Otro pro Es que no recalienta No necesitas un espacio Inmenso Como para poder terminar Como en el caso De Proof of Work Podés tener el router ahí Y listo Y además Vas a contribuir Al Internet de las cosas Que yo lo veo también Como un pro Y como una contra Es que vos Este router que te compras No tiene valor de reventa O sea, sí lo tiene Pero si el proyecto Se lleva el altacho Vos agarrás ese router Y te lo metés Eh, bolsillo papá Porque esto es family friendly Entonces Si se va el proyecto Al tacho Chau tu dinero Y también Otra contra Es que también Te bloquean Las cripto Para pagártela después Son dos semanas No es mucho Pero bueno Hay que considerar Todos los factores ¿Ok? Así que te recuerdo Nuevamente Todos los links Están en la descripción Para que te metas A cada una de las cosas E investigues un poco más Y veas Cuál es el rol De minero Que querés ocupar Dentro de este ecosistema Que se está armando Así que sin más Gente Me despido Hasta un próximo video Espero que te haya gustado Si te gustó No sé Dejame Escríbete en los comentarios Guacho Me gustó esto Me gustó El Mario Bro Nos vemos en un próximo episodio Mañana Bro Te saluda tu hermano Con la mano Hasta luego ¡Suscríbete al canal!